Agua Nivez Santo Dios Santo, Santo Pueblo Santo y Volcan Regig firme, reg may ms Regulando y avenge Quittano clave a Malone Agua Nivez Agua Nivez Agua Nivez Oye, el mundo reza, que reza, pa' que se acabe la guerra Eso no se va a acabar, eso no me va a ganar eso Agua, dile, agua, dile, bye, bye Agua, dile, agua, dile, bye, bye Oye, mi loca, llego bailando, a mi novia, llego santo Mira cómo baila el radio y el más civiliano ¡Venga más! ¡Zulemoni! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es! Gracias, señores y señores No es Chile, digamos, Juan A nuestro paradiso de Venecia La buena con las renas La próxima vuelta Siempre con el saludo Salve la rumba Gracias, Giovanni Gracias, La Bela con la estrela Gracias, lo staff Gracias a tutti voi, Gabriela ¡Facciamo un urlo! ¡Ay, no! Ricordándovi Ci vediamo al 12 maio A Gabiano Ci vediamo el 4 luglio Al Lignano Sabiadoro All'Arena Y el Queen Di Chi El Dichasene Escusate, el Dichasene Adosto Ci vediamo qui Marguera Villach Marguera Villach Marguera Villach Bichini Subi Bichini por una prisión. Abuanile, 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 abuanile. Abuanile, 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 abuanile. Y ya vamos más chéle, ya vamos murchacha, yo traigo toda la salsa para que las lindas muchachas como lo llaman. Abuanile, 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 abuanile. Oye, mira, dale agua, eso, pa' que se pide moderno, Oye que rico mi chino, que voy a dar con el cuero A Juan y Le, 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 a Juan y Le. A Juan y Le, 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 a Juan y Gracias al señor Giovanni, a la señorita Natalia, a todos los salles, a todo el señor Giovanni, al señor Claudio, a todo el cuore, a Sibeliano, y a Don Mauricio, que no es costo, no es costo Mauricio, dice así, chau, a la próxima vuelta, señoras y señores, no dichamos adiós, dichamos a rebelderche, ok?